Son mortales. El primero fue el río. Lo mató una magnolia en primavera y se quedó vacío color de nieve y cera bendiciendo la mano que lo hirió. Más tarde fue la fuente del Alcazar Real la cenecida y cayó blandamente en su taza dormida igual que una paloma en vuelo río. Más tarde fue el río. Más tarde fue la fuente del Alcazar Real la cenecida y cayó blandamente en su taza dormida y cayó blandamente en su taza dormida El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportatarme. El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportarme. Y no, por los clavos de Cristo, quédate, 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 quédate. Entre mis pulsos corría un perro sucio de sangre. El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportarme. El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportarme. El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportarme. El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportarme. El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportarme. El anillo sobre mi dedo, y estuve a punto de aportarme.